Si el intervalo A es igual a esta intersección de dos intervalos, hallar el A complemento. Primero vamos a hallar el intervalo A. Vamos a hallar entonces la intersección. Graficamos entonces primero del 4 hasta el 18. Por acá que esté el 4, el 18 que esté por acá. Y va de 4 hasta el 18. En el 4 es cerrado, así que pintamos el relleno de la bolita. En el 18 es abierto, así que colocamos solamente la bolita sin pintar el relleno. Ahora, intersección 5 hasta el 15. El 5 está por acá porque es mayor al 4 y el 15 está por acá porque es menor que el 18. Lo voy a graficar en la parte de abajo para que se vea mejor la intersección. En el 5 se coloca cerrado, así que pintamos el relleno de la bolita. En el 15 es abierto, así que colocamos así. Ahora voy a graficar para hallar la intersección, pero primero voy a pintar lo que está dentro de este intervalo y también lo que está dentro de este otro intervalo. ¿La intersección por quién estará formada? En la intersección se deben colocar los elementos que pertenezcan a ambos, es decir, amarillo y rojo. ¿En qué parte el amarillo y el rojo se repiten o coinciden? Por acá, ¿verdad? Por acá está el amarillo, también el rojo, así que esta es la intersección. Acá no porque no hay rojo, acá tampoco porque no hay rojo, así que va de 5 hasta el número 15. Así que ya podemos hallar A. A es igual a la intersección, así que va desde 5 hasta 15. En el 5, ¿qué símbolo irá? ¿Cerrado o abierto? Recuerden que para estar en la intersección, el elemento debe estar en ambos. Veamos el 5, ¿el 5 está en ambos o no? Abajo está porque acá es cerrado, así que el 5 está en el intervalo de abajo. Arriba también está el 5 porque acá hay una línea continua, así que pertenece a ambos, al amarillo y al rojo, así que cerrado. En cambio, aquí el 15, como acá está abierto, no pertenece al de abajo, o sea, a este intervalo del rojo no le pertenece, así que no va a pertenecer a los dos. Tiene que pertenecer a los dos. Así que acá va a ser abierto. Entonces ya tenemos A. Ahora del A podemos hallar el A complemento. Y para ello voy a dibujar solamente esto. Acá dibujamos del 5 hasta el número 15. En el 5 es cerrado, en el 15 es abierto, ya está. Ahora voy a pintar lo que está dentro de este intervalo. ¿Y quién sería el complemento? El complemento que estoy buscando es todo lo que está afuera de estos intervalos, o sea, lo que está por acá y también lo que está por acá. Primero lo que está por aquí, ¿desde dónde comienza? Comienza desde acá, que está el menos infinito, hasta el 5. Así que colocamos acá desde el menos infinito hasta llegar al 5. Los infinitos siempre tienen el símbolo abierto. Ahora el 5. El 5 acá en el intervalo tiene cerrado, pero como el complemento es todo lo opuesto al A, porque esto es A, el opuesto de cerrado es abierto, así que abierto por acá. Acá hay otro espacio, así que colocamos unión. Este otro espacio comienza en 15 hasta el más infinito que siempre está por acá. Colocamos entonces del 15 hasta el más infinito. En el infinito va siempre abierto. Ahora en el 15, ¿qué va? En este intervalo del A, el 15 tiene el símbolo abierto. Y como este es el complemento, colocamos lo opuesto. Opuesto de abierto será cerrado. Listo, entonces ya hemos hallado el complemento. ¿Y cómo lo graficaríamos? A ver, lo vamos a graficar abajo. Se grafica todo lo que está afuera del intervalo de arriba, o sea, por acá. Pintamos, pintamos. Ahora en el 5. Como acá arriba en el A es cerrado, acá va a ser abierto, lo opuesto. En el 15, acá arriba dice abierto, así que abajo va a ser lo contrario, y lo contrario de abierto es cerrado. Ya está. En la parte de abajo está la gráfica del A complemento. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.